Hello, muy buenas tardes, noches, días, desde la hora que nos estés viendo en este momento me encuentro muy, muy, muy bien acompañada con un músico espectacular, guitarrista de la banda Cabeza de Martillo y ahora con su nuevo proyecto, que es su carrera ya como solista Eric Pinzón, Eric, bienvenido Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo aquí en Alfaro? Una compañía que conozco hace mucho tiempo Qué bueno, me alegro, sabes que estas son tus casas, esta es tu casa siempre serás bienvenido y ahora cuéntame un poquito sobre tu nuevo proyecto Bueno, sí, como mencionas, el mes pasado lancé por primera vez un proyecto solista que estaba por muchos años, como quien dice, cocinándolo, pero no lo trabajaba formalmente y la oportunidad se dio precisamente por la pandemia, estar en casa todo el tiempo ahí saqué el tiempo entonces para comenzar a experimentar con lo que es grabar desde la casa y así comencé a hacer los demos del disco, ¿no? Ok, y cuéntame más o menos en qué, por qué línea o cómo se enfoca este proyecto de Eric como solista Sigue manteniendo la línea del rock, un poquito más, un género un poco más latino, más suelto, cuéntanos Bueno, yo soy metalero de acero, de toda la vida y eso la gente lo sabe y obviamente es metal, es metal instrumental, la diferencia es que no hay vocalistas no tengo que pelear con ningún cantante, así que ahí voy directo, hago la música yo hago, lo que trato de hacer es que con la guitarra emulo lo que sería una voz o un cantante con las melodías, las armonías y de esa manera la canción tiene un coro, una estrofa y un fin y todo o sea, es una canción, no es solamente una excusa para hacer solos de guitarra O sea que aquí solamente es Eric con su guitarra, o sea, no hay más acompañamiento Guau Bueno, sí, no hay cantante, sí hay un bajista que es el amigo Pepo, muy conocido aquí en la tienda también y está Jorgos Matsidis, que es el baterista, que es un baterista de Grecia que grabó todo el disco desde allá Entonces con la tecnología ahora uno puede intercambiar los archivos él mandaba los archivos de los que él iba grabando y así íbamos montando los temas Así que sí, en sí es una banda, tengo una banda en vivo también en Panamá que es Pepo y Quique en la batería Ya hicimos el estreno en vivo también, pero el show normalmente se hace con backing tracks y yo solo tocando la guitarra Guau, de verdad que eso debe ser un trabajo súper fuerte de estar ya como que en una banda y ahora todo cae como que es todo así porque, ajá, así el proyecto de verdad que está súper súper interesante Ahora quiero que me cuentes si ya podemos empezar a escuchar tus canciones ¿Dónde las podemos encontrar? Cuéntame, cuéntame Bueno, sí, como mencionas, es un ambiente diferente estar en una banda a estar solista y más cuando tienes que hacer shows tú solo trepado en una tarima De hecho, a mí me tocó doblemente difícil porque mi estreno solista no fue en Panamá, fue en Colombia Hice una gira en Colombia el año pasado en septiembre, hice tres shows en dos días en Bogotá y me tocó solo, o sea, invitado por el amigo colombiano famoso Shredder Tom Abella que me invitó cordialmente allá a tocar, tocamos también con el guitarrista que era el guitarrista de Shakira Hicimos tres shows y me tocó así, como quien dice, bueno, tírate a la guerra primera vez tocando solista fuera del país, así que así fue y fue una gran experiencia Así que ahí estamos trabajando en eso Y bueno, la música la pueden conseguir en Spotify bajo Eric R. Pinzón Y también en YouTube están todos los videos, tenemos seis videos ya Están bajo también Eric R. Pinzón, ahí pueden encontrar todo incluyendo el último single que es el homenaje a Rubén Blades Yo tuve la oportunidad de escucharlo y de verdad que ese homenaje que él hizo a Rubén Blades se lo full recomiendo, si a ustedes les gustan las canciones de Rubén pero ahora con esta nueva fusión al rock, de verdad que está súper, súper increíble Eric, eres súper talentoso Quiero que me cuentes, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido a evolucionar a tu carrera de solista? Bueno, el mayor reto realmente, yo no lo veo como un reto sino una oportunidad porque ya entonces la responsabilidad recae en uno solo, ¿no? En una banda le puedes echar la culpa a otro, ¿no? Pero solista no, solista es tu trabajo Obviamente tuve el apoyo de mi amigo Pepo en el tema de los arreglos y todo lo demás y Ernesto Eschnack que se encargó de la producción pero lo que fue la composición general, las ideas principales de las canciones, todo es tu trabajo El sonido es tu trabajo, o sea que es una responsabilidad más grande y también como digo para la hora de los shows, es tu show, o sea la gente va a verte a ti nada más entonces es una responsabilidad más grande, ¿no? Ese es el reto Wow, de verdad que, y no te entran ñañaritas así a veces Dices que, ok, yo soy mi sonidista, yo soy esto, yo soy todo y ahí se me queda un cable Yo soy obsesivo con el tema del equipo en cuanto a que siempre siento que algo puede fallar Yo siempre llevo cables extras, llevo dos guitarras, llevo siempre un backup plan Si son con backing tracks llevo un USB, llevo un disco duro externo, llevo una tablet O sea yo siempre, y la tengo todos los backing tracks en la nube O sea que si pasa algo, hay alguna manera de conectarme a mi música Porque el músico tiene que ser así, el músico tiene que ser previsorio Porque el equipo puede fallar, en cualquier momento puede fallar Cosas a veces que puedes comprar hasta de fábrica, vienen con algún defecto Entonces siempre uno tiene que ser, yo por eso me la paso metido por acá por Alfaro Desde que tengo 14 años estoy metido por aquí, viendo cosas, comprando cosas Uno también se instruye viendo YouTube, todos estos tutoriales Pero uno trata de estar siempre preparado Porque en verdad al músico no le da nervios tocar Al músico le da nervios que algo salga mal O sea que de repente a la hora que te subas al escenario no encienda el amplificador No suene, se daña el cable, se vaya la luz O sea todo eso es lo que causa el nerviosismo antes del show Cuando el músico comienza a tocar y siente que todo está sonando bien Ya se le van los nervios y hace su show Wow, pero digo, al final del día, como bien dices, el show debe continuar Y Eric, hablando de show, cuéntame, ¿tienes algo por ahí planeado próximamente? ¿Una primicia para nosotros acá en Alfaro? Bueno, sí, hicimos ya el show de lanzamiento del disco Y ahora viene el segundo show grande que va a ser el 29 de octubre En marco de Halloween, fin de semana de Halloween Y yo cumplo años el 28, así que va a ser mi cumpleaños ese día Va a ser en Hangar 18 Junto a las bandas Nightwalkers, Oppressor, The Macrator Cabeza de Martillo, va a retornar a la tarima en ese show Y voy a estar tocando yo todo mi disco solista también ese día Así que creo que va a ser bastante interesante el sábado 29 de octubre Bueno, y nosotros vamos a estar súper, súper agradecidos, honrados De poder estar allá con nuestras cámaras para llevarle también todo lo que va a suceder Hasta en el detrás de cámaras, todo el backstage de Eric Pinson En su nuevo proyecto de solista, en su cumpleaños En este evento tan increíble realizado el 29 de octubre en Hangar 18 Eric, de verdad que ha sido muy rico verte Gracias por contarnos esta nueva faceta, este nuevo proyecto tuyo De verdad que te deseamos por parte de Alfaro muchos, muchos éxitos Y ya saben, nosotros estamos en todas las redes sociales como compañía Alfaro También pueden seguir a Eric Pinson en todas sus redes sociales Sí, gracias Ingrid Sí, Alfaro, como digo, la tienda que siempre he estado visitando desde que tengo 14 años Y pueden seguir mis redes sociales Eric R. Pinson en Spotify Y Eric R. Pinson en YouTube Ahí están todos los videos y espero que lo disfruten Claro que sí, ya saben, Eric Pinson en Spotify, en YouTube Y sí Alfaro en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, en fin, en todo Así que ustedes lo vieron aquí con nosotros Bye Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá ¡Gracias! ¡Gracias!